Buenas tardes a todos, estudiantes, profesores, rectores y toda la comunidad universitaria reunida aquí. Como estamos entre universitarios, permítanme comenzar mi intervención citando el párrafo de inicio de la novela Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Era la mejor y la peor de las épocas, el siglo de la locura y de la razón, de la fe y de la incredulidad. Era un periodo de luz y de tinieblas, de esperanza y de desesperación. En la perspectiva del horizonte era más esplendente y la de la noche más profunda en el que se iba en línea recta al cielo y por el camino más corto al infierno. Era, en una palabra, un siglo tan diferente del nuestro que según la opinión de autoridades muy respetables, solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para bien como para mal. Perdónenme si en esta intervención hablo en superlativo, pero la situación que vivimos y sufrimos en el país quizás me haga hablar de esta manera. En Venezuela, desde hace 18 años, vivimos ahogados bajo el intento político de instaurar una pretendida contracultura. Pero no una contracultura verdaderamente contestataria que busque alternativas a un tradicionalismo inerte y monótono, vivificando el presente para buscar la transformación del futuro. No, lo que se ha intentado instaurar es una contracultura materialista que busca borrar y desconocer nuestro pasado nacional. Una cultura que no plasma el verdadero ser individual y colectivo de la patria venezolana. Una cultura que pretende ser el producto de una regulación legislativa y de una actuación administrativa de corte totalitario y militar. Una cultura concebida desde la materialidad de los medios de producción y nunca entendida como una manifestación de la riqueza y de la sabiduría acumulada de la sociedad venezolana. En el país se está tratando de imponer un sistema que deconoce el ejercicio ciudadano, sistemática y metodológicamente se ha negado la dimensión profunda del pensamiento humano, divorciando a la verdad de su expresión en la vida pública, haciendo imposible la comunicación. Se ha querido implantar un sistema de ideas y prácticas que desconocen a la política como una herramienta para la búsqueda del bien común, colocando a las estructuras del Estado por encima de los legítimos derechos ciudadanos. Un sistema de ideas y prácticas que no reconoce la pluralidad del pensamiento, el gobierno compartido, la alteridad del ejercicio del poder y la responsabilidad del manejo en la cosa pública. Un sistema que dice ser antidogmático y sus antidogmas se han convertido en dogmas cerrados, violentos y destructivos. En definitiva, un sistema de ideas y prácticas que no cree en la democracia. En Venezuela asistimos a un divorcio estructural. Los cimientos que sostienen a las instituciones que rigen la vida social se han ido como separando de la unidad armónica que conforman los elementos que le dan cualidad de vivible. Me preocupa en particular el divorcio que hay entre la ética y el derecho. Asistimos asombrados a un espectáculo sin igual. El proceso de desconocimiento de la institucionalidad democrática establecido en la Constitución es su más palpable prueba. Quienes hoy ostentan el poder falsean la realidad a través de interpretaciones legales, narrativas idealizadas, montaje fotográfico, manipulaciones del pasado y promesas de futuribles inalcanzables. El derecho se ha convertido en instrumento, herramienta y medio para desconocer, manipular, transgredir, atacar, vituperiar y conculcar la justicia. El derecho ha dejado de ser manifestación excelsa de la cultura entendida como una proyección de la intimidad del hombre que busca perfeccionarse él y desde él mismo a la sociedad. Reiteradamente, en Venezuela se habla de la necesidad de incubar un proceso de diálogo bajo el supuesto de que dimirá los conflictos que nos agobian. Es un camino cierto y razonable, pero el diálogo tiene que ser desde la verdad y desde el reconocimiento por parte del gobierno de que sus políticas no han permitido el verdadero desarrollo de la institucionalidad constitucional en Venezuela. En Venezuela tenemos, entre muchas cosas, la tarea de devolverle al derecho y a la justicia el brillo que les son propios. Tenemos que descubrir el prestigio de la verdad y recuperar el sentido común que favorezca el progreso y el desarrollo moral, espiritual y material del país. Llega la hora, es urgente, de tomar las riendas del trabajo que busque la transformación de las estructuras basales que actualmente ahoga y oprimen al Estado y a la nación venezolana. Es un compromiso de solidaridad presente e intergeneracional cuya premisa es que ningún hecho de importancia puede permanecer como un accidente marginal de la historia. Y tamaño compromiso solo puede corresponderse con lo que se considera propio en lo patrimonial y espiritual, es decir, nuestro propio país. Y parte de esta transformación se hace y se deberá hacer desde y con las universidades. Las universidades contribuyen al desarrollo del país. Como sabemos, las universidades trabajan en formar los hábitos necesarios para la constante búsqueda de la verdad. Búsqueda que se realiza como en tres vectores. En el entendimiento amplio de lo que el hombre y la sociedad son. Luego, en la formación de una identidad personal y colectiva. Y por último, en la conformación de una custodia y de una memoria colectiva que desde un fondo y un patrimonio común sean como el fundamento de la construcción de los elementos propios del Estado. Las universidades deberán, pues, impulsar la formación de un pensamiento crítico que confronte a la realidad y propicie el diálogo entre las diversas corrientes del saber. Este pensamiento crítico intentará mirar a las realidades de su complejidad y no, y nunca, desde parcialidades o intereses particulares o ideológicos. Tan es así que la ley de universidades, en su artículo 4, dicta que la enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu democrático de justicia social y de solidaridad humana y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científicas. Como corolario de lo anterior, necesariamente la universidad contribuirá al redescubrimiento de los dos planos en los que el hombre se mueve. El plano verquitical que lo eleva a la trascendencia de su formación y su creacer personal y colectivo. Y el plano horizontal que desde el reconocimiento del propio yo sale al encuentro del otro para desde allí conseguir la conformación de unos otros solidarios. Para terminar, me quiero dirigir a los estudiantes. No olvidemos que los que promueven la paz siembran con la paz el fruto de la justicia. Nos ha tocado vivir un tiempo en el que se nos exige un compromiso con la verdad y con la vida republicana de la nación. Un compromiso con la libertad a través del legítimo ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Las universidades deben estar comprometidas con la democracia, con la paz, con la justicia del país. Las universidades están para ser, según las palabras de Dickens leídas al principio, una Venezuela que sea razón, fe, luz y esperanza para todos. Venezuela cuenta con ustedes. Que vivan los estudiantes, que viva la universidad, que viva Venezuela. Gracias.